Arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV y nos vamos al mundo del teatro porque se estrenó en La Candela, la comedia El Apartamento de Arriba y allí debutó en las tablas Verónica Chevalier, ella es comunicadora, conductora y bailarina nos cuenta todos los detalles de este debut aquí en Free Time TV Bueno, tenemos el lujo de presentar a esta que es locutora, periodista, casi 30 años de trayectoria de los medios de comunicación es impresionante la verdad, la van a ver en la mañana, hace tiempazo, pero en la mañana es un ícono de Canal 10 que ahora se suben las tablas, después de muchos años se suben las tablas por primera vez y nos va a contar todo así que tenemos el honor de presentar a Verónica Chevalier, gracias por estar en Free Time, creo que es la primera vez, ¿no? Primera vez, muchísimas gracias a vos Juan, a Miguel, gracias por el espacio y por la invitación porque es distinto cuando uno está del otro lado y se da cuenta de lo que vale cada minuto y que un programa como el de ustedes, que además se ve también en todo el interior y con la importancia que tiene se los agradezco en nombre de todo el elenco Ah, por favor, un placer que estés y bueno, y también, bueno, aportando a la cultura uruguaya porque es un nuevo estreno, ¿verdad? Y la primera vez en teatro Mi primera vez en teatro, o sea, es como yo digo, mi primera vez haciendo teatro porque muy poca gente sabe que trabajé muchos años como bailarina También yo no lo sabía No, muy poca gente lo sabe, también hice muchos años música entonces el escenario para mí me es conocido, pero desde ese lado no es lo mismo que te marquen una coreografía o interpretar una canción sobre todo lo mío era más música coral, instrumentos, que en esta faceta que es como ponerle el cuerpo no solamente la voz o seguir una coreografía entonces para mí fue tremendo desafío y bueno, de hecho, Robo Spinelli, que es la directora y dramaturga de la obra yo primero le dije, pero no, ni loca, no, jamás O sea, que te iba a preguntar eso, si fue difícil o fácil convencerte, veo que no Al principio no, 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 de ninguna manera, no, ni se me ocurre, no puedo, no puedo pero después que leí el texto y el apoyo además y la confianza que tuvo en mí Rosana que creo que ella me transmitió esa confianza dije, bueno, yo voy a algún ensayo y veo y después todo el equipo, que es un equipo de profesionales realmente impresionantes en todos los ámbitos lo que he aprendido de cada uno de ellos, del proceso hizo que dijera así, bueno, espero estar a la altura, es lo único que espero porque es tremendo todo el trabajo que hay detrás de lo que se va a ver en el escenario y ese desafío de romper con quién soy fue también parte de lo que me interesó y cuando conocí al elenco, o sea, el ojo que tiene Robo para elegir a todos los personajes que ya aprovecho, le mando un beso grandote a Laura, a ti, Polly, a Mariela Cacerta a Fabricio Roballo y a Debbie Gateño, Debbie Gateño que es una grande y que en cierta forma lo van a ver en la obra somos casi lo mismo, pero no somos lo mismo Los viernes a las 23 horas en La Candela, verdad, gran teatro ahí en la zona de Punta Carreta Es una historia que se la define como una comedia dramática eso quiere decir que nos vamos a reír durante toda la obra pero que tiene momentos de intensa reflexión y que se trata un tema de fondo que es de una sensibilidad enorme como lo es la violencia psicológica pero la violencia psicológica que es casi que un ejemplo en esa historia pero que se puede aplicar a todos los órdenes de la vida Ina, que es la protagonista y no lo sabe, por supuesto, que somos Debbie Gateño y yo y con eso te tiro ya un tremendo adelanto se divide en dos una parte de sí misma que no puede encontrar la salida que no se encuentra en sí misma que sufre y que lo oculta y que lo guarda y la otra que sube simbólicamente al apartamento de Riva buscando algo simbólico que piensa que perdió pero en realidad perdió mucho más que eso que era su propia libertad entonces en ese encuentro con las vecinas de Riva que es donde están Mariela, donde está Laura y donde está Fabri se ve a sí misma a través del pozo de aire de ese mismo edificio y descubre una cantidad de cosas en el espejo del otro es como una mirada sobre un tema que buscamos que haga reír, porque a veces es más fácil reírse de los dramas y verlos de esa forma y después generar esa conversación ese replanteo y que algo quede repicando para hablarlo con quien fuiste para contar lo que pasó y tratar de dejar ese mensaje Entrabas en redticket.uy ¿verdad? Sí, redticket creo que es .com.uy igual ponlo en redticket Redticket se le sale, sí arroba el apto de arriba también es nuestro Instagram y ahí vamos subiendo toda la información y está el enlace también en la boletería de la Candela y hay algunos celulares para los que les quede más cómodo reservar y que se las manden así que está toda la información en las redes de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time TV si te quedaste con ganas de más podés revivir cada uno de nuestros programas en arroba Free Time TV en Instagram, Facebook, Twitter y también en Youtube volvemos en 7 días con más entrevistas entretenimiento, turismo y mucho más gracias por acompañarnos que pasen muy pero muy bien chao chao